Bob Esponja es una de las series animadas más importantes de la historia, creada por Steven Hillenburg a finales de los 90s. Su impacto que tuvo en la industria y en la cultura popular es inmenso, logrando tener actualmente 13 temporadas y 3 películas, estando presente en todo tipo de productos, desde ropa, juguetes, accesorios, videojuegos, memes, etc. Pero lo que hoy nos importa es hablar de sus promocionales en productos comestibles de México, pues diversas marcas usaron la licencia de esta esponja para promocionar sus productos, regalándonos grandes colecciones. Es por eso que hoy veremos algunas promociones de Bob Esponja a lo largo del tiempo, pero antes de empezar un amigo los quiere saludar. Hola amigos de Buffet Games soy Bob Esponja y mi amigo Chafa nos enseña un nuevo video. Muy bien Bob, sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar hablaremos de la promoción de sticks del lejano año de 2003, en esta podías encontrar dentro de los paquetines de Gamesa diferentes sticks metálicos de Bob Esponja, en total son 125 diseños, los cuales eran protagonizados por Bob Esponja y sus amigos en diferentes poses y situaciones. Estos estaban presentes en toda la línea de galletas Gamesa, pero no bastaba con eso, pues se decidió lanzar su propia versión de Emperador Kids con galletas temáticas de la esponja. Además como premio mayor, si encontrabas el cupón canjeable más 7 pesos, podías ganarte el mítico Échate uno, el cual es un cilindro con una masa, la cual al apachurrarla sonaba como un pedo, ideal para hacerle bromas a tus amigos, sin duda una colección muy nostálgica. Ese mismo año por parte de Bimbo podías encontrar en el pan dulce, las esponjamanías, las cuales eran una especie de tatuajes, los cuales tenían a los personajes de la serie, en total son 30 diseños más 5 especiales que brillaban en la oscuridad. Seguimos en Gamesa, pero ahora en el año 2006 con una colección que superó a su antecesora en una gran cantidad de artículos, pues ahora en los paquetines podíamos encontrar diferentes mini sticks, gotazos y stickers goma, los cuales en la época eran muy populares para decorar los celulares y demás artículos. También estaban disponibles diferentes mini culgantes y llaveros que se podían conseguir ya sea cambiando envolturas o encontrándolos en Voila y Shoko Shok. Pero lo que más llamaba la atención, eran los 8 llaveros de personajes de la serie, protagonizando 2 llaveros de Bob, Patricio, Arenita, Calamardo, Gary, Don Cangrejo y Plantank. La calidad de estos es buena, siendo algo suaves como goma y aunque las proporciones están algo raras, no le quita lo genial que son. Alejándonos un poco de los promocionales convencionales, Bob Esponja estuvo presente también en medios impresos y no podían faltar los míticos álbumes de estampas. De este de aquí es por parte de la marca Imagix y data del año 2007, se pueden notar los diseños clásicos pero a la vez unos bastante llamativos, además que por esas épocas también estaban presentes esta especie de magic cuentos donde la característica principal era poder pegar y desprender los stickers para poder armar tu propia historia, aunque esto terminaba siendo una vil mentira. Por otro lado, hablando rápidamente de los tazos, Bob Esponja es de las pocas licencias en tener más de una colección de tazos. La primera fue en 2007, siendo una de las mejores colecciones con una amplia gama de materiales y diseños geniales, además de contar con sus propios portatazos y poder canjear un tazo especial por peluches de Bob Futbolista y Patricio Karateka. En 2010, junto con la promoción de Nickelodeon, los tazos Bob hicieron su regreso, junto con los tazos de Drake & George y iCarly. En esta promoción también se contó con nuevos portatazos y para 2014, con el 20 aniversario de tazos, se retomaron diferentes diseños de 2007 para una nueva colección, junto con Looney Tunes y WWE. Pero si quieres saber un poco más sobre estas promociones, te dejo aquí arriba una lista de reproducción con la evolución de los tazos. Volvemos una vez más con Gamesa, pues en el año 2009 nos dieron nuevamente una colección de stickers con Bob Esponja en movimiento. Por esos años se estaba promoviendo un estilo de vida más saludable, motivando al público a hacer ejercicio y comer sano. Es por ello que dentro de los paquetines podías encontrar diferentes stickers, los cuales en la parte trasera tenían códigos, los cuales debías registrar para obtener diferentes premios como tiempo aire, bicicletas, entre otras cosas. Y como premio mayor volvían los llaveros, pero esta vez con una característica muy genial. Con el cupón canjeable más 10 pesos, podías conseguir uno de los 7 llaveros apachurrables. En esta ocasión solo eran llaveros de Bob y Patricio, pero vestidos con uniformes para hacer deportes extremos. Estos llaveros no estaban tan mal, lo único malo es que al estar constantemente jugando y apachurrándolos, la pintura se les podía caer fácilmente e incluso sus ojos, pero de ahí en fuera son los grandes llaveros. Vale, avancemos un poco del tiempo, retomando cuando desapareció Voila, pues este producto fue descontinuado por Gamesa en el año 2015 aproximadamente, y no fue hasta 2017 que a manos de la empresa Panitas Food que la marca volvió, esta vez más recargada y como primera nueva promoción sería una de Bob Esponja. Esta colección estaba formada por diferentes llaveros, colgantes, spinners y fidget spinners, los cuales eran temáticos de Bob Esponja y compañía. Aunque para algunos esta puede parecer una promoción algo sencilla, no deja de ser un inicio para una nueva era de Voila y de los promocionales. Ya para terminar hablaremos de una de las últimas promociones que ha tenido nuestra esponja favorita. En pleno año de la pandemia, en los productos Boobaloo, Bob Esponja y sus amigos estuvieron presentes interpretando varios memes populares de la época. Lo más cool de esta promo es ver el diseño de las emboturas, pues cada personaje estaba en un sabor diferente, el cual combinaba con su color. Y bueno, espero que te guste tanto como a mi, pues esta es toda la promo. Yep, en serio no hay nada más, no había ningún sticker, código o algo por lo que tengo entendido, por ende si querías coleccionar algo, pues al menos las envolturas estaban chidas. Pero en fin. Y con esa promo terminamos. Sé que le faltaron algunas otras, pero Bob Esponja al ser tan popular, este tiene muchísimas. Pero igual, si tú te acuerdas de alguna otra, no olvides dejarla en los comentarios y chance armamos una parte 2. Bueno gente, eso sería todo por ahora, no olviden darle like, suscribirse y compartir el video, en verdad nos ayudaría mucho. También seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido, todo está en la descripción. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa, nos vemos en la próxima. Un saludo muy especial a nuestros miembros del canal por el apoyo que nos dan. Si tú también quieres apoyarnos y obtener beneficios exclusivos, no dudes en unirte dando clic al botón de acá abajo. En verdad, muchas gracias. Chau. Chau. Chau.